Bueno, se han puesto una sintonía muy adecuada para hablar de Bioparc Valencia. Bueno, aquí tenemos todos la sensación, cuando no lo conocemos, que vamos a ir a un lugar en el que ver animales y en el que además hay que ir con niños. Y cuando uno viene y se pasea por un lugar, por cierto, en el que si hace tiempo que no han venido, notarán a primera vista y sobre todo el crecimiento espectacular que han tenido las especies de flora, es decir, los árboles y todo lo que tiene que ver con una naturaleza que en algunos puntos está absolutamente maravillosa, lo cual nos permite hacer un recorrido con sombra, que eso es muy, muy importante de cara al tiempo que vamos. En cualquier caso, es un lugar fantástico para hablar de medio ambiente. Lo vamos a hacer con Pepa Crespo, que es la directora de comunicación de Bioparque. En primer lugar, buena vesprada, Pepa. ¿Qué tal? Muy buena vesprada. Realmente interviene dentro de lo que es esta exhibición educativa, los animales, lo que hacen es su comportamiento natural. El que ellos quieren. No, pero me refiero, son las técnicas de conseguir alimento, de defensa, etcétera, para que la gente lo vea como una parte más de la visita. Nos vamos, me parece que no quiere decirnos nada, la hemos oído desde antes. Bueno, ha sido un placer, Pepa, estar aquí en Bioparque. Volvemos cuando queráis, que a nosotros todos nos ha encantado. Si nos dice algo ahora, la grabaremos para mañana. Mañana más, venga, hasta luego.